Hola, mi nombre es Dani de Dani en Minnesota y este mensaje es para ti. ¿Alguna vez te han fallado? Pues la verdad es que algún día alguien te va a fallar. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, tu hermano, tu hermana, puede ser tu amigo, puede ser tu primo, puede ser tu primer, puede ser tu tía, tu tío. Puede ser alguien tan cercano que tú no te vas a imaginar. Pero la verdad es que fallarte o que tú le falles a alguien es parte de la vida. La idea aquí no es tanto quién te falló y cómo te falló. Porque la verdad es que cómo te falló puede ser lo más doloroso, pero también puede ser algo que tú puedes tomar como aprendizaje para tu futuro. Pero si tú te mantienes con ese dolor y ese odio en tu corazón por siempre, lo único que vas a lograr es amargura en tu vida. Mi recomendación número uno es aprende a perdonar. Perdonar es una de las bases principales para la vida para que tú como persona puedas mantenerte tranquila y en paz. Pero perdonar también no significa que has olvidado completamente lo que esta persona te hizo. Has perdonado su acción, pero no olvidado lo que te ha hizo. Y eso te puede ayudar a ti a que la persona que te causó el mal no te lo vuelva a causar. O también para que estés siempre precavida o precavido cuando te quieren hacer un mal similar. Tú ya tengas la experiencia de cómo actuar y qué hacer en esos casos. La verdad mi amigo y mi amiga no vale la pena mantenerse amargado en esta vida. No vale la pena mantenerse enojado todo el tiempo. Porque muchas veces la persona ya lo olvidó. La persona que te hizo el daño ya lo olvidó y ni le importa. Pero el amargado y el que tiene el dolor eres tú. Así que mi amigo, mi amiga, olvídate de ese dolor que te causó esta persona. Perdona a esa persona. No vuelvas a caer en su trampa de esta persona. Y si es posible y puedes arreglar las cosas, hazlo. No vivas amargado o amargada. Siempre puedes salir adelante y siempre puedes hacer de lo peor lo mejor. Todo está en ti. Mi nombre es Dani de Dani en Minnesota y espero que este pequeño consejo te sirva para tu vida. Dios te bendiga.